Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wolfgang Erhardt, soy vocero nacional de Buró de Crédito. Bienvenidos a mi espacio Buró, que también es tu espacio Buró. Hoy vamos a hablar de dos cosas, el reporte de crédito especial de Buró de Crédito y el presupuesto. ¿Por qué? Porque el reporte de crédito especial te va a ayudar, entre otras cosas, a hacer un muy buen presupuesto. Si nos acompañaste el viernes pasado, cuando tuvimos a Adrián Díaz de Finanzas Personales a la Carta, estamos hablando de cómo salir de la cuesta de enero y de retomar bien nuestras finanzas. Y una parte importante de ese proceso, y de hecho de todo lo que tenemos enfrente de nosotros hacia el futuro, tiene que tomarse en decisión en base a un presupuesto para tomar buenas decisiones. El presupuesto es el crecimiento de toda tu vida financiera. El presupuesto, por suerte, es fácil de hacer y hay muchas plantillas que te pueden ayudar a hacer un presupuesto. Por ejemplo, recomiendo que se metan después de esta transmisión a la página de Cultura Financiera, C-O-O-L, perdón, sí, C-O-O-L, Cultura Financiera, de nuestro amigo, para que podamos ustedes ver las plantillas que ellos tienen, que son muy sencillitas, para hacer el presupuesto. Vamos a ver cómo se hace un presupuesto. Es muy fácil. Primero, amigos, tienen que tener ustedes certidumbre de cuánto están ganando. Muchas personas no saben cuánto ganan. Dicen, yo creo que gano unos 10, unos 20, será con impuestos, después de impuestos. Entonces, es algo muy importante a partir de eso, ¿no? De cuánto ganamos. Para consultar cuánto ganas exactamente, puedes ver tu recibo de nómina. Ahora, los que no tienen una nómina porque son independientes, por ejemplo, los freelancers, pues van a tener un flujo de dinero diferente. Hay veces que tendrán más trabajo y tendrán más ingresos y hay otras temporadas donde tienen menos ingresos. Entonces, tienes que saber cuál es tu promedio de ingresos y, siendo freelancero, puedes ajustar tu presupuesto de una forma mucho más precisa, justamente por esta incertidumbre de si te va a llegar o no dinero. De hecho, si tú quieres quitarte de esa incertidumbre siendo un freelancero, lo que tienes que hacer como parte de tu presupuesto es hacer un fondo de emergencias que no vas a tocar. Es justamente para épocas de vacas flacas. Cuando no llega mucho trabajo o cuando tienes una emergencia, necesitas sacar dinero, tener liquidez inmediata. De preferencia, un buen ahorro de emergencia sería de unos 3 meses de sueldo. Se puede hacer más, por supuesto, pero recordemos que este tema de ahorrar dinero, pues sí te va a dar algunos intereses, pero te da menos intereses que la inversión, que la inversión es a plazo. Pero ya me estoy adelantando. Entonces, tomemos primero nuestros ingresos fijos. ¿Cuánto estamos ganando? Ya sin impuestos. Ahora, estos ingresos son fijos, como te acabo de decir. No incluyamos ni propinas, ni bonos, ni comisiones, ni si te va a devolver el SAT o no dinero. Esas son variables que no podemos necesariamente conocer. Entonces, los ingresos son como una pizza. Y mientras más ganes, más grande es tu pizza y más rebanadas va a tener. Y todo en la vida va a consumir de tu pizza. Pagar créditos, consumir pizza, la renta también, la luz, la colegiatura, el transporte, la diversión. Todo consume dinero. Pizza. Entonces, ya tienes tu pizza definida. Ahora hay que también saber en qué nos estamos gastando nuestros ingresos. Y hay dos tipos de gastos. Los gastos fijos que tenemos que pagar a fuerzas y los gastos variables, que son lo que te da un estilo de vida. Un gasto fijo es la renta, pagar tus créditos, la colegiatura, ese tipo de cosas. Y los otros son los antojitos. Irnos a un restaurante, tomarnos un café, comprar agua de marca en vez de llevarnos nuestra botella, ese tipo de cosas. Entonces, vemos nuestros ingresos y le quitamos estos dos gastos. ¿Cuánto dinero te está sobrando? ¿Cuánta pizza? Esa pizza que te sobra se conoce como capacidad de pago. No necesariamente es capacidad para el crédito. Todos los expertos en finanzas personales recomiendan que no utilices más del 30% de tus ingresos al crédito. ¿Y por qué es esto? Porque es un buen porcentaje que te va a permitir el tener siempre disponibilidad para hacerle frente a los pagos de tus créditos. Pagar por lo menos el mínimo y hacerlo a tiempo para quedar bien con quien te prestó. Y obviamente también para mantener un registro en el buró que sea atractivo, de pago puntual. Entonces, ya tenemos nuestros ingresos y nuestros gastos y ya vimos nuestra capacidad de pago, el dinero que nos sobra. ¿Ya estamos listos para obtener un crédito? Pues en teoría sí, pero hay otros elementos que no debemos de olvidar como parte de un buen presupuesto. Uno es el ahorro. El ahorro no te va a volver rico. El ahorro es para tener liquidez inmediata y ganar un poquito de interés. Ojalá puedas mantener el valor del dinero contra la inflación. Pero lo que te va a hacer rico, pues es invertir. Y tú puedes invertir en México en instrumentos desde un peso. Por ejemplo, podrías invertir en tu Afore. Ya seas un trabajador como yo, asalariado, uno independiente, también puedes tener tu Afore y hacer aportaciones voluntarias. Estas son a largo plazo porque las Afore son para el retiro. Hay otros instrumentos muy interesantes. Por ejemplo, en la bolsa puedes invertir desde mil pesos, etcétera. Ahora, hay que saber qué metas tenemos hacia el futuro para saber dónde. Tienes que trazarte metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Una a corto plazo podría ser, bueno, pensando que no hubiera pandemia, irnos de vacaciones a la playa este verano. Eso es corto plazo. Algo de mediano plazo podría ser estrenar coche en uno o dos años. Algo de mayor plazo sería, por ejemplo, pagar una hipoteca, prepararnos para tener lo suficiente para pagar la universidad de un niño. Ese tipo de cosas. Entonces, ya que tienes ahí tus metas definidas, lo que yo te recomiendo es que vayas con un asesor patrimonial. Puedes ir con un banco o las aseguradoras también tienen de estos y le vas a contar a ese ejecutivo de tus planes. Entonces, él te va a decir, mira, aquí tenemos estos instrumentos de inversión que te van a ayudar con mucha probabilidad a llegar a tus metas. Lo que no debemos de hacer como inversionistas es meter todo nuestro dinero en un solo instrumento. ¿Sale? Porque qué tal si ese instrumento tiene pérdidas y tienes muchas pérdidas. Entonces, también ganancias podría ser, por supuesto, pero no nos gusta mucho el riesgo, ¿no? Queremos tener más certidumbre de que vamos a llegar a nuestras metas. Entonces, hay que diversificar nuestras inversiones. Por eso, esta asesoría que puedes tú obtener en los bancos y demás es muy, muy valiosa. También hay instrumentos bien interesantes que tienen poco riesgo. Por ejemplo, un seguro total. Tú te pones una meta en pesos o en dólares, por ejemplo, a cinco años, le dices al banco, oye, en cinco años quiero tener, no sé, ¿qué te gusta? Dos millones de pesos. Entonces, ellos te van a hacer un plan de pagos. Tú mensualmente vas a tener que poner una cantidad fija de dinero y al final del plazo obtendrás el total que te pusiste en tu meta. No importa qué pase, que el petróleo, que el oro, que sube, que baja. No, 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 no importa. Tú vas a obtener todo tu dinero. Y es seguro porque tiene un seguro de vida. Quiere decir que si en algún momento de la vida de este producto falleces, depende en qué mensualidad estés, tus beneficiarios obtendrán una parte de la meta que te pusiste o incluso hasta el total. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en que invertir para ser rico, ¿sale? Entonces, ya estamos ahorrando para tener liquidez. Ahí está nuestro fondo de emergencias del que hablamos hace un momento. Está también ya la inversión. Ahora, para no ser pobres hay que contratar seguros. Amigos, hay muchísimos seguros. Si ustedes son un empleado de una empresa, chequen, por favor, con recursos humanos qué tipo de seguro de gastos médicos tienen ustedes. Qué incluye, cuáles son las condiciones, los cuaseguros, etcétera. ¿Estás contento con el producto que se está dando? Fabuloso. Es una gran prestación. Pero si tú sientes que no es lo suficiente o si eres un trabajador independiente, un freelance, por ejemplo, necesitas protegerte ante cualquier eventualidad médica. Por eso hay que comprar un seguro de gastos médicos mayores. Ahora, imaginemos que en la casa somos cuatro personas, ¿no? Y supongamos que de esas cuatro, dos son menores de edad. Está mamá, papá y los dos niños. Y en este momento de la historia, mamá es la que está trayendo los recursos económicos a la casa. ¿Quién tenemos que asegurar primero? A la persona que está trayendo los recursos a casa. Porque si esa persona se enferma o falta, pues va a faltar además de la persona los ingresos para que pueda subsistir la familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos ahorrando, invirtiendo y comprando seguros. Eso está muy bien. Pero también hay que prepararnos para el retiro. Ojalá todos logremos llegar a viejitos. Y ya después de una larga vida de trabajo, lo que tú quieres es, pues, pasártela muy bien. Entonces, vas a necesitar recursos. Tal vez mayores recursos de los que habías pensado. Porque cuando la gente se vuelve viejita, pues tiene necesidades diferentes, ¿no? Tanto por temas de salud, movilidad, etcétera. Ahora, tenemos como empleados de una empresa, pues, nuestra Afore. Bueno, como está el tema ahorita del Afore, te vas a jubilar de tu último sueldo. Por encima del 30% de ese último sueldo. Es decir, supongamos que ganas 9 pesos. Cuando te jubiles, la Afore te va a dar 3 pesos. Entonces, te faltan 6 pesos para mantener tu mismo estilo de vida en tu retiro. Entonces, por eso, es muy importante hacer aportaciones voluntarias adicionales a tu Afore. O contratar instrumentos de inversión o un plan de retiro privado. Nuevamente, tú le puedes decir al ejecutivo con cuánto dinero te gustaría jubilarte para que te abran un plan de pensiones privados que te ayude a complementar tu Afore para tener un muy buen retiro. Y ya después de tener todas estas cosas en consideración, si te sigue sobrando dinero la pizza de la que estábamos hablando hace un momento, esa es capacidad crediticia. Estás de acuerdo, te puedes dar un gusto, puedes sacar un crédito. Y el crédito es maravilloso. Es realmente súper útil. Pero, claro, el crédito siempre es bueno mientras lo podamos pagar. Y aquí viene el tema de cómo vamos a utilizar el reporte de crédito para que con nuestra capacidad de pago podamos escoger un crédito. Y también ver, pues, en qué momento tal vez hemos tomado alguna mala decisión que necesitamos mejorar para que los otorgantes de crédito se fijen en nosotros. Si no han visto su reporte de crédito especial todavía, yo les recomiendo, pues, que después de esta transmisión se metan a www.burodecrédito.com.mx. ¿Por qué? Para sacar ahí su reporte de crédito especial. Es gratis por ley una vez cada 12 meses. Es decir, hoy lo pides, es gratis. Hoy, en un año, volverá a ser gratis. Los adicionales te cuestan 36, 25 pesos con 60 centavos a través de internet, 89 pesos si gustas sacarlo con la ayuda de un ejecutivo telefónico. Cuando se te envía tu reporte de crédito, te lo vamos a enviar por correo. De hecho, vas a recibir dos correos electrónicos. Uno contiene tu reporte de crédito especial. Está resguardado con una contraseña. Y en el segundo correo electrónico se te manda la contraseña para poder abrir el documento. Ahora, ¿dónde están las partes que nos van a ser útiles para el presupuesto? Bueno, en la primera parte de tu reporte de crédito vienen tus datos generales. Es decir, tu nombre, tus domicilios registrados. Luego, un poquito más adelante, ahí viene ya lo interesante para el presupuesto. Se llama el resumen de créditos. Es la forma más fácil de saber dónde estás parado en este momento en el manejo de tus créditos. Créditos bancarios y, por supuesto, los créditos que son no bancarios, que también reportan al buro de crédito. Entonces, en el resumen de créditos vas a ver esta información dividida justamente por tipo de crédito. Primero viene un bloque con los créditos bancarios, seguido de un bloque que dice créditos no bancarios. Y la información es muy fácil de interpretar. Vienen los créditos enumerados, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el crédito número uno en la historia del crediticio. Por ahí diría el nombre de la institución que te lo otorgó. Abajito diría en qué fecha se actualizó la última vez la información de este expediente. En la segunda columna verías tú un número muy grande. Es el número de tu crédito. Y abajo, una cosa importantísima. Tu saldo actual es la deuda actual. Y en una columna de al lado estarías viendo qué tipo de producto es. Por ejemplo, una tarjeta de crédito y la forma de pago en la que se encuentra este crédito en este momento. Va a haber diferentes números que te indican si eres pagador puntual o si tienes un retraso. La clave de observación 0-1 es la única que indica que la cuenta está al corriente. Que has pagado por lo menos el mínimo y lo has hecho a tiempo. Significan retrasos. Luego vas a poder ver si este crédito está activo o está cerrado. O al tema del presupuesto nos interesan los créditos que estén activos. Que todavía nos estén costando, pues. Y finalmente vas a poder ver el comportamiento de pago. Pero esta vez diferente. Puesto en un iconito. Si tu crédito está en una palomita verde, quiere decir que la cuenta está al corriente. Si tuvieras un signo de exclamación en amarillo, significaría que ese crédito tiene atraso de 1.89 días. O si tienes una X en color rojo, significa que ese crédito en particular tiene un atraso de 90 días o más. O hay una deuda sin recuperar. Entonces, en este resumen de créditos, tomemos nota de los créditos que están activos. A ver. ¿Cuál es el nombre de la institución de crédito que me lo dio? ¿Y cuál es el número del crédito? Esto lo vamos a necesitar. Porque en la siguiente parte del reporte de crédito, llamada detalle de créditos, ahí vamos a poder ver la información completa de este financiamiento para tomar en cuenta cuánto tenemos que destinar de nuestros ingresos para pagar adecuadamente nuestro crédito. El detalle de los créditos es muy fácil de leer. Nuevamente se enumeran. Entonces, vamos a buscar. Si quieres, agarra un pulmón y subraya aquellos que son los créditos que tienes abiertos, que vimos en la primera sección. Entonces, vamos a ver estos créditos. Supongamos que el primer crédito que tienes está abierto. ¿Qué tipo de crédito es? Una tarjeta de crédito, número tal, otorgada por Banco X. Podrás ver también la fecha de apertura y de último pago que hiciste. Si este crédito se otorgó en pesos, en dólares o en budis, seguido de tu límite de crédito autorizado. Luego, el crédito máximo que has usado de esa línea de crédito. Y luego aquí viene lo importante para el presupuesto. Una columna que dice saldo actual. Esa es la deuda que tenemos en cada uno de nuestros créditos. Entonces, tú puedes sumar todas las columnas que dicen saldo actual para ver el tamaño de deuda total. Si tú generaste algún quebranto, ahí se va a poner la nota de cuánto fue el quebranto que sufrió la institución. Pero en este momento no lo necesitamos para nuestro presupuesto. Lo que sí necesitamos es la siguiente columna, que se llama monto de último pago. Ahí puedes ver qué tendencia tienes tú en el pago de tus créditos. Al ladito, importantísimo, ¿eh? Mucho más, diría yo, el monto a pagar. Es el monto mínimo a pagar en ese crédito para quedar bien con la institución que te prestó y obviamente también para quedar bien en buro de crédito. Entonces, tú puedes sumar todas esas filas, las que dicen monto a pagar. Es la penúltima fila de la página de detalle de créditos. Ahí puedes sumar todos los pagos mínimos. Todos esos los debemos de cubrir para mantener nuestro historial con las palomitas verdes que les mencioné ahorita. Significa que los créditos los tienes al corriente y los otorgantes de crédito, es decir, los que prestan, les encantan ver palomitas en verde. Ahora, si no podemos cubrir el mínimo de nuestros créditos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obviamente, no pagar no es una buena idea. No pagar generará un retraso en tu reporte de crédito. Y acuérdense, amigos, que los créditos, cuando uno no los paga adecuadamente, empiezan a correr también lo que se llama intereses moratorios. Es una penalidad que te pone la institución que te prestó por no pagar bien. Entonces, eso hace que, obviamente, aquí tienes tu deuda, pues, se le sumen los intereses y tienes ya una deuda más grande. Y, claro, mientras más meses pasen, pues, más grande se vuelve la deuda y, obviamente, más retrasos se van a registrar en tu reporte de crédito. Si tú estás en una situación económicamente complicada, donde los ingresos no dan para cubrir tus gastos fijos, incluyendo aquí el pago de tus créditos, ¿hay soluciones? Por supuesto que hay soluciones. Hay varias cosas que tú puedes hacer. Una es acudir de inmediato con la institución de crédito que te otorgó el financiamiento y decirles la verdad. Fíjate que a mi negocio le está yendo no tan bien, mis ingresos bajaron, oye, me bajaron el sueldo. El problema que sea, tú cuéntaselos. Ellos van a tomar en cuenta tu nueva capacidad crediticia. Entonces, lo que van a buscar es una o una combinación de cosas. Podrían, por ejemplo, bajarte la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del financiamiento del dinero. Si te bajan la tasa de interés, también tu mensualidad se vuelve más pequeñita. Otra cosa que podrían hacer, o en combinación con esto de bajarte la tasa de interés, es ampliar el plazo de tu crédito. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un crédito hipotecario, o un crédito de auto, o algo así, pues te da un préstamo personal. Bueno, hay muchos préstamos, ¿no? Muchos créditos. Te alargan el crédito en el tiempo, para que la mensualidad sea más pequeña y se ajuste a tu realidad. Puedas seguir pagando por lo menos el mínimo a tiempo y sigas manteniendo el buen historial en buro de crédito. Claro, también podrías tomar otras decisiones. Por ejemplo, podrías ver los gastos que no son fijos. A ver, ¿dónde se me está escapando el dinero? Se me está escapando cosas no necesarias, tal vez demasiadas cosas de entretenimiento, demasiados cafecitos por allá, demasiados servicios de comida a domicilio. Tú sabrás, ¿no? Puedes tú recortar estos gastos o gastar diferente para tener mayor dinero disponible para pagar tus créditos. Eso sería una muy buena alternativa. O, por ejemplo, detrás de esta computadora, desde donde le estoy hablando, tengo una compu, pues, algo viejita, pero está buena, la verdad. Y lo que me he preguntado es, ¿para qué quiero dos computadoras en casa? No tiene sentido. Tal vez esta computadora que no estoy utilizando, pues, la pueda yo vender. Entre mis amistades, entre mis conocidos, la puedo subir a las plataformas digitales de comercio. Y, entonces, me deshago de una cosa que no necesito a cambio de dinero que puedo utilizar para pagar bien mis créditos. Sí, por supuesto. Como mencionaba Adrián en nuestro Facebook Live del viernes pasado, también está el tema del empeño, ¿no? Buscar una casa de empeño que te dé un buen monto por un artículo, que veas también la tasa de interés que te van a cobrar y las condiciones para recuperar el bien que estás dejando como prenda. Y si eso te sirve para tener liquidez, para pagar un crédito y luego recuperar tu prenda, también podría ser una opción interesante. Entonces, necesitamos pagar, acuérdense, por lo menos el mínimo y a tiempo. Esos datos vienen en tu estado de cuenta. Por supuesto que, si es posible, lo que tú quieres es pagar más del mínimo. En las tarjetas de crédito, por ejemplo, lo que tú quieres es pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses. O ser un totalero, el que paga el total de sus compras durante el periodo, eso tampoco genera intereses. O sea, es crédito gratis. Y ahí hay una cosa interesante para nuestro presupuesto. ¿Cómo estamos comprando hoy? Si tú puedes comprar, por ejemplo, a meses sin intereses, sería una compra buenísima, porque en vez de que te desprendas de toda tu liquidez hoy, vas tú a segmentar esa compra en pequeñas mensualidades, libre de intereses siempre y cuando lo pagues bien. Entonces, cada movimiento que tú haces, por ejemplo, de comprar algo a meses sin intereses, hacer una compra adicional, suscribirte a un nuevo servicio de streaming o cualquier cosa, tienes que ir ajustando tu presupuesto para siempre mantener lo suficiente disponible para tus gastos esenciales, incluyendo el buen pago de todos tus créditos. Y no solamente son los créditos bancarios, amigos. Sí, el sector financiero es muy importante. Ellos consultan a buro de crédito antes de dar un financiamiento, consultan tu reporte con tu permiso. El permiso lo das tú en una solicitud de crédito. El sector financiero abarca muchas cosas. Están los bancos, las ofoles, las microfinancieras, las fianzadoras, temas de factoraje, los fondos finfericomisos, las fintechs que son el crédito por internet, créditos fiscales también hay y muchas cosas más. Y también está el sector comercial. El sector comercial también consulta y reporta al buro. Por ejemplo, tus tarjetas de tiendas departamentales, de autoservicio, tu televisión de paga, los planes de telefonía celular, servicios pueden también, instituciones de educación privada dan crédito educativo. En fin, hay tantas cosas que tal vez no sospechamos. Porque son muy importantes considerar pagar adecuadamente para mantener ese historial crediticio que te va a abrir las puertas a muchos mejores créditos en el futuro. Por cierto, en la página de detalle de créditos donde estábamos viendo los montos mínimos a pagar en cada uno de estos créditos, también hay una última fila que es el histórico de pagos. Cómo vas pagando cada uno de tus créditos conforme pasan los meses. Y este historial de pagos va por años y por meses. Y se ponen diferentes claves de observación por mes. Entonces, ya quedamos que la clave de observación 1, y solamente el 1, quiere decir pago puntual. Pagaste por lo menos el mínimo y a tiempo. Fabuloso. Tú quieres tener puros unos en tu reporte de crédito. Ahora sí se te olvidó pagar, no pagaste a tiempo. La clave de observación diferente. Un 2, que significa que tienes atrasos de pago de 1 a 29 días. También hay la clave de observación 3, que significa que el atraso ya es de 1 a 29 días. El 4, atraso de 60 a 89 días. El 5, es un atraso de 90 a 119 días. El 6, atraso de 120 a 9 días. El 7, atraso de 150 días hasta 12 meses. No hay clave de observación 8, pero sí hay una más, la 9, que puede significar que la cuenta ya tiene atraso de más de 12 meses, que hay una deuda total o parcial que no se ha podido recuperar, o que el consumidor cometió fraude en su crédito. Entonces, si tuvimos algún tipo de retraso, lo que queremos es rápidamente volver a tener unos. Nuevamente, hay que pagar por lo menos el mínimo y a tiempo. Y el reporte de crédito se va a actualizar a más tardar en 10 días, para decir que tuviste ciertos retrasos, pero que ahorita ya estás bien. Obviamente, hay una buena tendencia para los otorgantes de crédito. Los otorgantes de crédito te quieren prestar. Es parte de su negocio, pero los tienes que enamorar. Entonces, lo que ellos van a hacer para decidir si te dan un crédito o no, de entrada, es pedirte que llenes una solicitud de crédito. Ahí vas a manifestar quién eres, dónde vives, hay que traer evidencia de crédito, preguntar cuáles son tus ingresos, y te van a preguntar sobre cosas que no reportan al buro, pero que sí consumen ingresos. Por ejemplo, si rentas. Si rentas, ah, bueno, ¿de cuánto es tu renta? Entonces, de tus ingresos, hay que quitarle lo que gastas en renta. Luego te van a preguntar si tienes dependientes económicos. Por ejemplo, hijos, esos también consumen ingresos, ¿no? Entonces, eso ya no lo tienes disponible. Y con el permiso que das en la solicitud de crédito, van a ver tu reporte para ver qué tipo de créditos tienes, desde cuándo, cuáles son las características de estos créditos. Por ejemplo, el monto que te prestaron. Y claro, tu histórico de pagos. ¿Cómo vas pagando cada uno de tus créditos? Son elementos muy importantes para que ellos te conozcan. Y si eres de bajo riesgo, digan, esta persona me super late. Vamos a prestarle. Vamos a prestarle mucho a un plazo de tiempo grandote. Y además, vamos a darle una mejor tasa de interés por ser de menor riesgo, ¿no? Y si tú quieres saber cómo mejorar tu reporte de crédito en particular, una vez que ya lo sacaste en nuestra página de internet, burodecredito.com.mx, ahí mismo en esa página puedes usar el servicio gratuito de tu asesor. Es un asesor virtual que te da consejos que vienen directamente de los otorgantes de crédito que te dicen dónde están las claves para mejorar tu reporte de crédito y enamorar a los otorgantes. Ahora, si tú quieres ver en una cifra qué tan bueno es tu reporte de crédito y cuáles serían las probabilidades de que enamores a los otorgantes, pide tu reporte de crédito junto con mi score. Mi score lo que hace es que sintetiza todo el reporte de crédito en una cifra. Es un indicador de riesgo. El score más bajo posible es de 400 puntos de score. Se presenta en color rojo. No es satisfactorio. Luego, si vamos viendo cómo va subiendo el score, también los colores cambian. Ya el indicador de 550 puntos ya no estás ni en rojos ni en naranjas. Ya estás como en amarillitos. A partir de 650 puntos score estás en verde. Eres atractivo. Claro, podría ser un súper atractivo el perfil si tienes pues lo máximo, 850 puntos score. Tus buenas decisiones en el manejo de tus líneas de crédito y en el pago de los mismos te van a dar puntuación positiva score. ¿Sale? Porque estás tomando buenas decisiones, se te dan puntos. Pero todas las decisiones malas que tú tomas, no pagar, generar quebrantos, hacer fraudes, ese tipo de cosas, pues todo eso va a bajar tu nivel de mi score. Y los otorgantes de crédito como parte de sus filtros para dar o no un crédito y ver las condiciones del mismo, utiliza no solamente el reporte, sino también el mi score. Entonces, tú puedes ver ahí en qué puntuación te encuentras. Si no estás en los colores verdes, hay cosas que debes de mejorar en tu reporte para subir tu nivel de mi score. Ya regresemos nuevamente al tema de, en la página de internet, usar el servicio gratuito de tu asesor para tomar esas buenas decisiones para subir tu mi score y enamorar de una forma más efectiva a los otorgantes de crédito con tus buenas decisiones. No se olvide que me pueden poner aquí sus preguntas para que yo pueda contestarlas. De hecho, creo que ya me van a empezar a enviar las primeras preguntas. Los amigos ya tenemos entonces nuestro crédito autorizado. Por cierto, antes de pedir su crédito, hagan su investigación, vean oye qué tipos de crédito hay allá afuera, cuáles son las condiciones de los mismos, no a ver los costos en lo que es la tasa de interés, tienen seguros incluidos, esta tarjeta que me permite hacer que no, o sea, es como un coche, no? Las coches tienen características y precios diferentes y así también todos los créditos. Y vale la pena que ustedes hagan esta investigación para encontrar el mejor crédito. Entonces, ya cuando lo tienen, manéjenlo adecuadamente. ¿A qué me refiero? En las tarjetas de crédito, acuérdense, no es un sueldo adicional, es un método de pago. Entonces, si acabas de encontrar una gran oferta o tienes que hacer una gran compra y estás agotando tu límite de tu crédito, cuando sea posible, hay que bajar el uso de esa tarjeta al 50% o menos, porque si tú tienes tu tarjeta de crédito usada del 50% de la línea hacia arriba, pues mientras más hacia arriba estés, es más, mientras más te acercas al tope o incluso superas el tope del límite de tu tarjeta, más vives del crédito y eso es más riesgoso, no? Por eso el manejo correcto de los créditos es importante. Y como lo estaba yo mencionando también, cómo vas pagando tu crédito? Paguen siempre bien. Si se atoran, pueden volver a pagar bien y se actualiza su reporte. Si no les alcanza para pagar, recuerden ir con el otorgante de crédito a buscar una reestructura, un cambio en las condiciones. También puede ser que les ofrezcan o ustedes pidan una quita. Oye, dame un descuento sobre mi deuda. La quita no es tan buena porque ese descuento es un quebranto para la empresa que te prestó, porque no pagas el total. Sale? Y en el manejo de tus créditos, buenas o malas, se va a ver reflejado de crédito especial del buro. Los créditos de mercado crédito afectan si cada vez que adquieres un artículo se abre un nuevo crédito. Qué buena pregunta. Muchas gracias, Oscar. Cada línea de crédito que tú abres, pues estás agotando tu capacidad para absorber nuevos créditos. Un ejemplo, supongamos que estás en un restaurante y en la mesa de al lado ves a unas personas que van a pagar su cuenta y el que va a pagar la cuenta saca de su cartera 10 tarjetas de crédito. Ahora todas las tarjetas de crédito están en ceros. No las ha utilizado. No tiene deuda acumulada ahí, pero cada crédito le permite tener una línea de cierto monto. Entonces son 10 tarjetas, no? O sea, el monto de la capacidad de crédito que tiene en todas esas tarjetas es muchísima. Si esta persona fuera a pedir crédito para un auto o para ejemplo, para una hipoteca, le prestarían menos porque tiene mucha capacidad crediticia en esas tarjetas. Aunque no las haya utilizado, tiene esa capacidad para endeudarse. Entonces hay que utilizar los créditos bien y utilizar solamente los créditos que tú necesitas. Si en algún momento te dicen, oye, no te puedo prestar porque tienes ya demasiados compromisos, es porque nadie quiere sobre endeudarte. Sale, sale ni tú deberías de sobre endeudarte. Por eso la importancia es el presupuesto para tener la certidumbre de que vas a poder pagar bien todas tus cosas, incluyendo los créditos. Entonces, si tienes créditos que no necesitas, que no quieres, acuérdate, los puedes cerrar, pero ciérralos por ejemplo con saldo cero, o sea, sin deuda. Y acuérdate, a más tardar en 10 días se actualiza el reporte de crédito para decir que este crédito está sin deuda y a más cerrado. Y si no se actualizara la información o si ves cualquier otro error que pudiera haber en tu reporte de crédito, puedes reclamárselo directamente al buró. Dos reclamaciones al año son totalmente gratis en la página burodecredito.com.mx. Mar pregunta, ¿hay un tiempo fijo que se debe estar en el buró? ¿Puedes salir antes? Mar, lo que tú quieres es estar en buró de crédito, porque si no hubiera un antecedente sobre el uso de tus créditos y el tipo de créditos que manejas tú, pues entonces qué información tendrían disponible los otorgantes de crédito para tomar una decisión de prestarte o no. Mientras más información haya en tu reporte de crédito, pues es mejor. Corren menos riesgo los otorgantes de crédito y te pueden prestar más y con mejores condiciones. Ahora, la ley que rige a las sociedades de información criticia, buró es una sociedad de información criticia y las reglas del Banco de México establecen las reglas de cómo se elimina la información. La forma más fácil de saber, Mar, cuándo se va a eliminar un crédito de tu reporte de crédito especial es checando el reporte de crédito especial. Después de tus datos generales, que es la primera parte del reporte de crédito, viene la sección resumen de que están cerrados en la penúltima columna. Ahí vas a poder ver la fecha estimada de eliminación, sale que calculó el buró de crédito para ti. Ahora, ¿cómo se calculó? Pues como te dije, según la ley que nos regula las reglas del Banco de México, son complicadas. Así que si quieren tomar nota, ahí les van. Los créditos de personas y también de empresas se eliminan a los seis años de estar en buró de crédito, siempre y cuando sean adeudos de 1,000 a 400,000 unidades de inversión, las UDIs. Si tú quieres saber cuánto vale una UDI en este momento, métanse a la página del Banco de México. Eso quiere decir que los adeudos que ya superaron las 400,000 UDIs de adeudo, eso no se puede eliminar. Tampoco se puede eliminar la información en caso de que el crédito esté en proceso judicial o cuando la persona o el cliente haya cometido algún fraude en alguno de sus créditos. Para estos adeudos de 1,000 a 400,000 UDIs, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago. Pero te preguntarás ahora, oye, Wolf, y si el adeudo es de menos de 1,000... Corren créditos con adeudos menores a 1,000 UDIs, unidades de inversión, se eliminan de acuerdo a las siguientes reglas. 25 UDIs o menos, pero obviamente más de 0 pesos como saldo actual, eso se va a eliminar a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs como saldo actual, se eliminan a los 12 años. Entre 500 a 1,000 UDIs como saldo actual, esos serán borrados a los 4 años. Y si el registro refleja saldo actual 0, eso no se elimina por no existir la cuantía mínima necesaria y ser solamente informativo. Ahora, para estos adeudos menores a 1,000 UDIs, la referencia es diferente. Es la primera vez que fueron reportados como vencidos o la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó la información sobre ellos. Acaban de ver que la ley es complicada de memorizar y de entender a veces y a ver cuánto cuesta la UDI, cuándo cuáles tienes que pagué y que se actualizó mi buró. Por eso el buró lo hace fácil para ti. Checa tu reporte de crédito y ahí ponemos la fecha estimada de eliminación. Yo lo que te diría, Mar, lo que te debería importar no es cuánto se paga el crédito de tu buró, sino qué antecedente estás dejando en tu reporte de crédito. Ojalá sean buenos antecedentes de pago, porque recuerda que todas las buenas decisiones te van a dar puntuación positiva a mi score, pero también las malas decisiones, eso te va a bajar tu nivel de mi score. Giovanni pregunta, ¿hay forma de que te puedan borrar el historial crediticio de consultas? Tengo muchas consultas por parte de buró de crédito. No sé si se puedan borrar cada vez que un otorgante de crédito ve tu historial, se va a ver reflejado quién lo está viendo, el nombre de la institución, la fecha y los datos de contacto de esa empresa. Cuando buró de crédito se refleja ahí que está viendo tu buró, no es que nosotros estemos despiándote ni nada, no, es que pediste tu reporte de crédito, entonces nosotros tenemos que consultar tu expediente para poder dártelo. O si tienes contratado otro tipo de servicios con nosotros, como tus alertas buró, que, amigos, yo no sé por qué la gente no tiene todas sus alertas buró. Alertas buró es un servicio buenísimo que te cuesta menos de un peso al día, 232 pesos al año, y te manda alertas. Te lo manda en forma de mails. Oye, tal empresa está viendo tu buró. Oye, tal crédito se abrió tu nombre. Oye, no pagaste esto. Todo se te avisa. Y además tienes derecho también a recibir reportes de crédito con información del buró. Y además incluyen tu Miscor. Cuatro reportes de crédito vienen incluidos en este servicio que se llama Alertas Buró, disponible en nuestra página web. Entonces, si las consultas son de buró de crédito, eso no afecta para nada. Y no se pueden borrar porque se tiene que ahí hacer la lista de quién está viendo tu reporte para que tú sepas quién está haciendo ese movimiento. Por si ves a alguien que está checando tu buró sin tu permiso, lo puedas reclamar ante el buró de crédito. Sofía pregunta, yo puse una aclaración y nunca me resolvieron. ¿Dónde me puedo dirigir? Sofía ingresó una reclamación. Tienes dos reclamaciones al año totalmente gratis. Y puedes reclamar lo que tú quieras y cuanto tú quieras en tu reporte de crédito. Hay varias cosas que tienes que hacer para que la reclamación tenga mayores probabilidades de salir a tu favor. Primero, obviamente, llenar el formato de la reclamación que vive en buródecrédito.com.mx. Ahí nos vas a decir, querido buró, en mi reporte de crédito con folio número tal, por cierto, el reporte tiene que tener menos de 90 días de haber sido emitido para reclamar. Entonces, en este reporte número tal, existe tal información que no está bien. Debería de modificarse a esto otro o debería de eliminarse. Aquí te va evidencia que te ayude a darme la... Máximo, debes recibir una respuesta. Cuando se genera tu reclamación, también se genera un folio de seguimiento. Tal vez el mail por el firewall que tienes te llegó a la bandeja de correo no deseado. No te preocupes. Agarra el folio que te dimos cuando ingresaste tu reclamación y hay dos teléfonos a los donde puedes marcarnos. Si vives en la Ciudad de México y área metropolitana, marcas 55, 54, 49, 49, 54. O si vives fuera de esta zona en los estados, marcas el 800, 640, 79, 20. Le das al ejecutivo telefónico tu número de folio para que haga favor de reenviarte la respuesta. Acuérdate, 29 días para recibirla a más tardar. Eso es lo que el plazo máximo. Edgar pregunta, ¿cómo puedo limpiar mi buró de crédito? Tomando buenas decisiones de pago, Edgar. Pagando por lo menos el mínimo y a tiempo en cada uno de tus créditos. Para que se actualice tu reporte de crédito a más tardar en 10 días. Para decir, bueno, Edgar había tomado malas decisiones, pero ya está tomando buenas decisiones y su score de buró está subiendo por esas buenas decisiones. Y si tú mantienes esta tendencia de pago, de buen pago, los otorgantes de crédito se van a fijar, ¿no? Van a decir, oye, este Edgar es de menos riesgo porque cumple, cumple lo que está, lo que sus compromisos, ¿no? Vamos a checar su capacidad crediticia para ver que le podamos prestar, y te van a prestar el cargo, ¿sale? Acuérdense, amigos, que si ustedes van a pedir un crédito mancomunado, con aval, con obligado solidario, con de grupo y cosas así, lo que quiere decir es que hay más de un acreditado, ¿sale? O sea, hay más de un dueño del crédito. Entonces, este crédito le pertenece a todos los acreditados, va a verse reflejado en el reporte de todos. Si todos pagan correctamente, el bono historial es para todos. Si incumplen el mal historial crediticio con el retraso, es para todos. Entonces, si van a sacar un crédito de esta naturaleza, conozcan bien a quienes se están incluyendo como coacreditados, y sean, por favor, beneficiarios directos de este crédito. Adalberto me pregunta, ¿cómo puedo verificar mi buro de crédito? Adalberto, es muy fácil. Yo te recomiendo, quédate con nosotros al final de esta transmisión, te voy a poner el nombre de nuestra página de YouTube, porque ahí tengo un video que puse con el paso a paso de cómo sacar tu reporte de crédito especial en nuestra página de internet, que es www.burodecredito.com.mx. Ahí puedes sacar tu reporte de crédito. Si quieres ver los pasos a pasos, ese video te va a ayudar muchísimo. También nos puedes llamar por teléfono para que un ejecutivo te atienda. Los teléfonos son para la Ciudad de México y Área Metropolitana 55 54 49 49 54, o desde otra parte de la República marcan gratis al 800-640-7920. Para que te podamos dar tu reporte de crédito tienes que pasar lo que se llama una autenticación, que nosotros validemos que la información que nos estés dando sea correcta para autenticar tu identidad. Te vamos a preguntar tu nombre, te vamos a preguntar tu domicilio, dónde recibes tus estados de cuenta de tus créditos, te vamos a preguntar si tienes tarjeta de crédito. Si la respuesta es afirmativa, te vamos a preguntar, oye, ¿quién te dio esta tarjeta? ¿Cuál es el límite de tu tarjeta de crédito? Esa información la puedes ver en tus estados de cuenta o en tu banca móvil o en tu banca por internet. Y también te vamos a preguntar el tema de si tienes crédito de auto o hipotecario, o sea, de casa. También te vamos a preguntar cuál es el número de tu crédito, qué institución te lo dio. Y si pasas los filtros, te vamos a enviar tu reporte de crédito especial por correo electrónico. Paco dice, Levanté una denuncia en la CONDUCEF y en la PROFECO por un crédito que no reconozco. Ya demostré que soy víctima y aún así no me quitan. Bueno, ¿cómo salió la resolución de la CONDUCEF y la PROFECO, Paco? Miren, ustedes pueden reclamar, como les estaba yo comentando, lo que quieran a través de buró de crédito, ¿no? Ahora, si tú pasas a través del buró y la reclamación no sale favorable para ti, o si no quieres hacer la reclamación con nosotros, puedes hacerle como Paco, ir a reclamar a instituciones del gobierno que te defienden. La CONDUCEF es para créditos del sector financiero, como los bancarios, y la PROFECO para créditos comerciales y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que esperar la resolución, Paco. Si te dieron la razón, el otorgante de crédito tuvo que actualizar la información en tu reporte. Y si no se hizo, puedes ingresar una reclamación con nosotros diciéndome, oye, la información no ha sido actualizada. Aquí está la evidencia de que yo tengo la razón, que ya me la dieron, ¿sale? Para que el otorgante de crédito pueda actualizar tu información, ¿de acuerdo? Yo te recomendaría que siempre ingreses una reclamación con buró, Paco. ¿Por qué? Porque aparte del tema de que dos al año son gratis, y el tiempo de reclamación es corta, máximo 29 días. Pero muchas reclamaciones salen mucho antes. Hay cosas interesantes. Una es que la reclamación sale a tu favor, se va a modificar. Tu reporte de crédito, y te enviamos uno actualizado. Y, de hecho, el buró le manda el actualizado también a todas las empresas con las que tienes relaciones crediticias, para que vean los cambios, ¿no? Ahora, si la reclamación sale no favorable y la ingresaste por el buró, lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar evidencia que viene del otorgante de crédito que demuestra que el registro sí es correcto. Y eso te puede servir para una segunda reclamación mejor hecha, o por si quieres reclamar ya entonces en la CONUSEF o en la PROFECO. Por cierto, para los créditos fiscales está la PRODECON, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si pasan los 29 días después de tu reclamación en el buró y no te contesta el otorgante de crédito? Bueno, pues el buró te dará la razón a ti, y vamos a hacer lo que nos hayas pedido en tu formato de reclamación. Entonces, Paco, lo primero es ver si ya tienes una resolución en la CONUSEF y la PROFECO, ¿sale? Y ver tu reporte de crédito para ver si se actualizó la información, y si no, reclamación ante el buró y nos mandas la evidencia. Eleazar pregunta, ¿cómo puedo solicitar alertas buró? Por favor, no me interesa. Un buró de crédito punto com punto MX. Amigos, el tema del robo de identidad es el delito que más crece en el planeta. Y entonces, ¿cómo te enterarás si alguien te robó tu identidad y está sacando, o está intentando sacar un crédito a tu nombre? Bueno, normalmente la gente se da cuenta 90 días después del hecho, ya cuando un otorgante de crédito les llama con su área de cobranza, y te recuerdan que ahí tienes un crédito que tienes que pagar. Claro, no tienes que pagar un crédito que no es tuyo, lo tienes que reclamar, eso sí. Pero hubiera sido más fácil enterarse a través de las alertas buró que X empresa estaba checando tu reporte sin tu permiso, posible robo de identidad, reclamación con el buró para frenar el crédito. Y te hubieras dado cuenta, si ignoraste esta primera alerta, si se dio el crédito, te hubiéramos avisado también. Y antes de que se generen problemas más grandes, reclamación, este crédito no lo pedí, ahí te va comprobante de mi identidad, copia de mi credencial de lector, comprobante de dónde vivo, para que el otorgante de crédito pueda ver los archivos que usó para abrir este crédito contra lo que tú estás enviándonos. Ay, caray, pues las credenciales de lector no coinciden. Y así sea fácil de que te den la razón y se pueda actualizar tu reporte. Entonces, alertas buró, algo que todos deberíamos de tener. Carla pregunta, tuve una deuda por 8,000 pesos hace 7 años y la metí en reclamación para eliminarla y no fue posible. Bueno, Carla, ya hace rato de esto. Por favor, checa en tu reporte crédito especial si este crédito sigue reportándose a la base de datos del buró. Si se sigue reportando y este crédito que me estás diciendo, quieres modificarla o eliminarla porque tú no estás diciendo que tienes la razón, ingresas la reclamación ante el buró. Fíjate bien en el formato, es muy pequeñito, pero es muy importante hacer la reclamación bien. Nos tienes que decir dónde está el problema en tu reporte de crédito. Nos tienes que decir cómo debería de aparecer la información o si ésta debería de eliminarse y anexar cualquier evidencia que le ayude al otorgante del crédito, es decir, a quien dio el financiamiento, a darte la razón. O puedes hacerle como Paco, puedes acudir a la Conducef para reclamar créditos del sector financiero, por feco créditos del sector comercial, o prodecon los créditos fiscales. Qué importantes son todas estas preguntas, amigos. Muchas gracias por todas. A ver, hay más. Edgar, Ed, perdón, pregunta. ¿Consultar mi buró tiene costo? Tu reporte de crédito es gratis una vez cada 12 meses. Si quieres más reportes de crédito, los subsecuentes, 35 pesitos con 60 centavos por internet, 89 pesos por teléfono. Julio pregunta, yo tengo una deuda y sé que iré a buró de crédito. Ya estabas, Julio. Desde el momento en que pediste un crédito, tienes un registro en el buró. Una vez que te lo dan, nos van a reportar por lo menos una vez al mes si tomaste buenas decisiones de pago o si no tomaste malas decisiones de pago. Entonces, estar en buró es completamente normal. Pero me dice Julio, ¿te pueden estar amenazando cada rato? Bueno, Julio, si tú no has pagado un financiamiento, si las áreas de cobranza internas o externas del otorgante de crédito te hablan feo, te hablan a deshoras, son agresivos, etcétera, hay reglas para hacer la cobranza, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar qué tipo de crédito es este. Si es un crédito del sector financiero, necesitarías reclamar el cómo te están haciendo la cobranza ante la Conducef. Y si es del sector servicios, entonces irías a la Profeco. Ambos Conducef y Profeco tienen unos dientotes superfilosos para meterlos en orden. Yo lo que diría, Julio, es preguntarme, ¿de cuánto es mi deuda? ¿Por qué no he pagado? ¿Qué puedo hacer para pagar? Rehacer mi presupuesto, pedir una reestructura, algo que me permita liquidar esta deuda y quedar bien. Porque en algún momento de la vida necesitaremos todos de un crédito. Ojalá no sea por una emergencia, pero puede ser. Puede ser que nos llegue una gran oportunidad y necesitemos el apoyo de un crédito. Por eso siempre hay que tener listo el reporte de crédito lo más bonito posible para que en el momento que se necesite, nos dé nuestro crédito rapidísimo. Daisy pregunta, tengo una duda. ¿Cuánto dice que se actualiza a los 10 días? ¿Se refiere a el 10 de cada mes o a los 10 días de haber hecho el pago? Gracias, Daisy. Y voy a clarificar con mucho gusto. Si tú pagas una deuda hoy o haces otro movimiento como cerrar hoy un crédito, a más tardar en 10 días se va a haber reflejado la actualización en tu reporte de crédito. Entonces, cuentas a partir de hoy 10 días y al día 11, tu reporte de crédito para ver que ya se actualizó la información en tu reporte. Y si no se hizo, Daisy, no pasa nada. Agarras luego, luego a la página internet, burodecredito.com.mx, reclamación, no se ha actualizado mi información. Aquí está mi comprobante de que sí pagué para que se pueda actualizar. La verdad es que los otorgantes de crédito son muy puntuales para actualizar su base de datos. Hay unos que lo hacen al día siguiente, pero ya sabes que son a más tardar 10 días después de que hiciste un movimiento. Tenemos todavía un poquito de tiempo para más preguntas. Vamos a ver, Román pregunta, ¿por qué las alertas llegan un día después? Porque se pueden haber generado más alertas, Román. ¿De acuerdo? Entonces, es muy bueno que tengas ya tu paquete de alertas buro. Si no lo tuvieras, pues, ¿cómo te enterarías de los cambios y consultas hechas a tu reporte? Tendrías que pagarnos un reporte de crédito diario, ¿no? Eso no saldría tan bueno como mejor las alertas de buro de crédito. Ed pregunta, ¿por qué los bancos no pueden consultar mi expediente? Les aparece expediente bloqueado por consumidor, pero no tengo el servicio de bloqueo. Ed, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, tenemos un servicio que se llama bloqueo. Bloqueo, amigos, es muy útil para las personas que han sufrido robo de identidad o piensan que están siendo víctimas de robo de identidad. Les sacaron un crédito que no es suyo. Hay consultas no autorizadas en su reporte. Entonces, nos piden bloquear el reporte de crédito. Bloquear el reporte hace que ningún otorgante de crédito pueda ver su información. Es decir, que la identidad que te robó un delincuente no les va a servir para sacar créditos. Este servicio es por tres meses. Cuando lo contratas, se te da un usuario y un password. Esto es por si en estos tres meses de la contratación del servicio, tú quieres desbloquear tu reporte para, por ejemplo, pedir un crédito, lo puedas hacer. Pase la consulta del otorgante del crédito. Luego, ya que te lo dan, si así lo prefieres, nos llamas otra vez con tu usuario y password y lo volvemos a bloquear. Sale y vale. Si tú pierdes tu usuario y password, pues entonces no podemos desbloquearte el reporte. Entonces, tendrás que esperar estos tres meses. Entonces, hay que esperar estos tres meses, mi estimado Ed, porque no sé si contrataste el servicio de bloqueo, pero pues eso es lo que dice aquí. Entonces, una vez que se desbloquee, Ed, por favor, checa tu reporte de crédito y valida que toda tu información sea correcta. No vaya a ser que haya sido víctima de un robo de identidad y entonces el delincuente esté usando tu información para, por ejemplo, sacar créditos a tu nombre o incluso hasta bloquear el reporte de crédito. ¿Sale? Amigos, tengan mucho cuidado con su información. Toda la información que dejes en las manos de un tercero podría ser utilizada en tu contra. Información física, credencial de lector, estados de cuenta, comprobantes de domicilio, las cajas del Amazon. Toda la información física tiene que quedarse en resguardo. O en caso de estados de cuentas o cajas, lo que tienes que hacer es romper, tachar la información para que no le sirva a alguien que pudiera estar buscando robarte tu identidad. Y también está el tema de la información virtual. Tengan un buen antivirus, cambien sus contraseñas seguido, que sean buenas contraseñas de alta seguridad, por lo menos ocho caracteres alfanuméricos. Contraten las alertas de sus bancos para que ustedes, vean los movimientos que tienen en sus diferentes productos, para siempre estar lo más seguro posible. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, estamos a punto de llegar al final del tiempo que tenemos en esta transmisión de mi espacio Buró. Quiero recordarles los canales del contacto de Buró de Crédito. Los teléfonos en la Ciudad de México, ya era metropolitana, marcan, por favor, el 55 54 49 49 54. O si bien fuera de esta zona, en los estados, marcarían ustedes al 800 640 79 20. En Facebook, pues, están en la página correcta, que es Buró de Crédito México. Cuidado, ¿eh? Porque hay redes sociales falsas que pretenden ser de Buró de Crédito. Y también hay páginas de internet de defraudadores que te dicen, dame dinero, ¿sale? Y tus identificaciones y te saco del Buró o no sé qué, te modifico tu score. Eso es fantasía. Lo que van a hacer los delincuentes es robarte tu información y el dinero que les vayas a dar. Entonces, Facebook, Buró de Crédito México. Twitter, arroba, Buró de Crédito MX. Nuestro Instagram, Buró de Crédito MX. El canal de YouTube, valiosísimo, Buró de Crédito. Chequen ese canal de YouTube. Especialmente si ustedes quieren aprender más sobre créditos, finanzas personales y del Buró. Por ejemplo, cómo sacar el reporte de crédito paso a paso, está ahí bajo el término Buró de Crédito, en nuestra página de internet. Solamente hay una, www.burodecredito.com.mx. Si ustedes quieren aprender más sobre finanzas personales, cómo manejar adecuadamente sus créditos, quieren repasar cómo se interpreta la información del Buró de Crédito, cuándo se elimina la información, qué significan los diferentes valores del miniscor, qué es alertas Buró y muchas otras cosas muy valiosas, les puedo recomendar mi libro, Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo de Editorial Selector. Miren qué breve es este libro, pero está lleno de valiosa información. Lo pueden ustedes pedir en librerías de prestigio, en tiendas departamentales, lo pueden conseguir en tiendas digitales, lo pueden conseguir en amazon.com.mx. Y la verdad, amigos, es un libro muy, muy barato, que no nos genera ningún tipo de ganancia, lo damos al costo. Entonces, si quieren, el libro físico estará alrededor de 100 pesos, y el libro digital luego lo tienen en superoferta, y lo he visto por menos de 20 pesos. Amigos, es una gran inversión. Es mejor enterarse de cómo manejar bien nuestros créditos, al tener un error que nos cueste, no solamente tener un reporte de crédito poco atractivo, sino también nos cueste en términos de generar tasas de interés. Bueno, los invito a que nos sintonicen el próximo viernes 12 del día tiempo de la Ciudad de México, donde vamos a tener nuestro consultorio Buró. Es un espacio totalmente dedicado a las preguntas que tienes. Entonces, si no alcancé a contestar tu pregunta, bueno, claro, puedes dejarla aquí y te la vamos a contestar, pero si quieres que te la conteste yo en vivo, pues de una vez anótate el próximo viernes 12 del día para poner tus preguntas y te las pueda yo contestar. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Les deseo un feliz viernes y fin de semana. Si pueden, quédense en casa. Hasta luego.